Esa es la fiesta cultural que vivimos en el camino de la celebración del Encuentro Cultural Turbulencia e Integración SENA-2023. El futuro destino en las manos del pobre de estar, el trabajo es el duro camino, el progreso para... Me correspondió ser el padrino de ustedes en este proceso, pues estoy entrenándome y prácticamente me encargan, estoy con la senda de ustedes. El año pasado, entonces yo espero que este año también con mis ahijados, los ambientales, estemos unidos y podamos hacer una buena representación. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días para todos. Para mí el sanjuanero representa la cultura, las tradiciones típicas. Nosotros somos aprendices del área ambiental y pues aquí de hoy venimos a traerles unos rajaleña. Si mi mujer está alada, si mi mujer está alada, yo por eso no me muevo, yo por eso no me muevo. Porque yo quiero bailar, yo por eso no me muevo. No me muevo, yo por eso no me muevo, yo por eso no me muevo. Yo estoy muy orgullosa de poder representarlos y voy a dar lo mejor de mí para dar la mejor representación. No me muevo. No me muevo. Yo estoy muy orgullosa de poder representarlos y voy a ir. Y yo estoy muy orgullosa de poder representarlos y voy a dar y rendir para a la mejor representación. ¡Gracias!